En el mes internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se lanzó la campaña por mí y por todas las mujeres, que tiene como fin la prevención de la violencia contra el género femenino. En nuestro país las cifras de violencia son alarmantes. 2,8 millones de mujeres han denunciado haber sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica. Una de cada tres declaró haber sido o estar siendo agredida por su pareja y cada nueve días ocurre un nuevo femicidio. Por nosotras, por todas las mujeres, vamos a seguir con nuestro compromiso permanente de trabajar diariamente sin descanso para que se respeten los derechos esenciales y se erradiquen para siempre los brutales ataques que tanto dolor nos causan. El llamado de este año no está dirigido a las mujeres que viven o han vivido violencia, sino a su entorno. La idea es que familiares, amigos, compañeros de trabajo o colegio puedan ayudar a las víctimas a denunciar y dejar atrás una vida de agresiones. Es un tema que hay que conversar con los niños y las niñas de la escuela, hay que conversar en el trabajo, en el barrio, en la familia. Los agresores que ejercen la violencia contra las mujeres buscan protegerse tras el silencio. Desde el año 2014 se han implementado casas de acogida, que tienen como fin ofrecer protección temporal a mujeres que se encuentran en situación de riesgo grave. Atención jurídica, social y psicológica son algunos de los servicios que entregan estas casas y que ya están operativas en Puerto Natales, Los Ángeles, Río Bueno, Tocopilla, Quillota, San Bernardo y Puerto Montt.